Bueno, existen perspectivas para dos sectores importantes en lo que es renta variable argentina, o sea acciones argentinas. Uno de estos sectores es el sector de telecomunicaciones, donde el exponente principal es Telecom. En los últimos tiempos, en el último mes, se registraron fuertes incrementos en lo que es tanto envío de mensaje de texto como incremento de llamadas de celulares, entre un 25% y un 20% respectivamente, y esta empresa está realizando fuertes inversiones en lo que es expansión de líneas telefónicas, sobre todo celular, e inversión en servicios de datos como bandas de ancha fija y móvil. En este sentido, este sector es uno de los que vemos más atractivo debido al fuerte plan de expansión regional y al crecimiento y origen de los smartphones o teléfonos inteligentes, como pueden ser el Blackberry, el iPhone y algunos modelos de otras empresas. En el corto plazo y en el largo, tenemos una buena perspectiva para el sector también, debido a que esta empresa se encuentra subvaluada, es decir, que cotiza a un precio menor que otras empresas de similar negocio de la región latinoamericana. Por otro lado, otro sector que vemos con buenas perspectivas es el sector alimenticio. En este sector existen exponentes como pueden ser Molinos, Río de la Plata y Ledesma, con negocios diversos. Por un lado, los altos precios de los commodities agrícolas benefician a Molinos y a Ledesma, Molinos en el caso de la soja, con un precio que se encuentra alrededor de 500 dólares por tonelada, y también debido a elevados precios en el caso del azúcar para Ledesma. Molinos, Río de la Plata cuenta además con una cartera diversificada de productos, es decir, tanto sea productos a granel como productos de marca final, que hacen que el mix de ventas y productivo se oriente tanto a consumo doméstico, en el caso de los productos con marca, y también a granel internacional con mercados, por ejemplo, mercado chino, asiático en general, donde pueden aprovechar el contexto actual muy favorable de precios. Bueno, otro sector importante, pero que en el contexto eleccionario actual representa mayores riesgos, mayores riesgos debido a básicamente a la dolarización de carteras, y también debido al contexto preeleccionario que estamos viviendo, puede ser el sector bancario. En realidad este sector tuvo y va a tener buenas perspectivas con respecto a lo que es intermediación financiera, los préstamos al consumo aumentaron 43% anual en junio, y los negocios de intermediación están aumentando debido a la focalización de los ahorristas en general en consumir. Parte la utilizan en dinero para dolarizar carteras, para comprar dólares, y parte obviamente lo utilizan con el estímulo al consumo debido a las cuotas sin interés y otras facilidades que brindan las entidades financieras. En este sentido, el sector se está viendo beneficiado y lo está registrando en los últimos balances, que aparece principalmente que sus ganancias se deben al negocio genuino de intermediación y no a la tenencia de títulos públicos como sucedió en trimestres anteriores. De todas maneras reitero que el sector presenta desafíos importantes debido obviamente al contexto preeleccionario y al potencial que presenta el sector en el largo plazo. Otro sector que resulta atractivo para inversores más arriesgados puede ser el sector de energía y utilities en general de servicios públicos, con empresas que en general se encuentran muy subvaluadas pero que a su vez están muy atadas al riesgo regulatorio, es decir, esperan, digamos, su evaluación se debe en general a que no se le autorizaron aumentos de tarifas y en general la mayoría de los analistas espera que estos aumentos se den a partir del próximo semestre una vez que las elecciones presidenciales estén consumadas. Con lo cual, como dije, estos dos últimos sectores son más bien para inversores arriesgados que estén dispuestos a invertir con mayor riesgo y obviamente esperando un mayor rendimiento de su capital.